Sí, sí, Reyes Rodríguez Mondragón, ¿es el magistrado presidente del Tribunal Electoral? Así lo decidió ayer el pleno de la Sala Superior, Manuel. En una sesión que es absolutamente legal, porque ayer por la tarde el propio magistrado Vargas decía que no, que carecía de derecho, que no había sido legal, que no se apegaba al marco normativo. ¿Es legal la sesión de ayer, magistrado presidente? Es constitucional, es legal. Manuel, la Sala Superior tiene autonomía constitucional para tomar decisiones de manera independiente, en amplio sentido, pero particularmente sobre la designación de la presidencia del tribunal. No hay ninguna norma expresa que prohíba la remoción. Por el contrario, hay una facultad explícita de designar y de velar por el correcto funcionamiento. La decisión que se tomó ayer es legal y de hecho trató de restaurar el orden legal que fue de alguna manera distorsionado por el propio magistrado José Luis Vargas. ¿Qué antecedentes hay y por qué es que ocurre lo que vimos ayer? Pues ocurre como resultado de una cadena de acontecimientos públicos a los que llegamos a partir de diferencias, también ventiladas públicamente y de manera abierta, como se hizo ayer en una sesión pública, una decisión argumentada. La Sala Superior ha venido trabajando con diferencias, pero en un colegiado eso es normal. Digamos, las decisiones se toman por mayoría o por unanimidad. Sin embargo, el rol de la presidencia de un tribunal tiene que dirigirnos a un objetivo común que es la construcción de decisiones colegiales de consenso y dar estabilidad. Eso fue lo que no pasó durante ya ocho meses. ¿Se rompió la comunicación, se rompió el diálogo, se fracturó el respeto entre ustedes para con el magistrado presidente o el magistrado presidente en aquel momento, José Luis Vargas, para con ustedes? A partir de una sesión del 14 de diciembre, en donde resolvimos sobre la paridad en gubernaturas y la obligación de los partidos políticos, se publicó un comunicado de prensa institucional que alteraba esa decisión. Y así ha habido una serie de rupturas del orden legal. Inclusive, en la suspensión unilateral de sesiones públicas, pusieron en riesgo la imparcialidad del tribunal para tomar decisiones. Así lo hicimos público. También comunicamos que se ponía en riesgo nuestra independencia al solicitarnos nuestros votos por adelantado a las sesiones y, como tú sabrás, porque fue público la semana pasada, tuvimos un desencuentro, dado que se refirió a nuestros votos como de manada y los integrantes del pleno y las magistradas, pues, tomamos una decisión por dignidad a la investidura judicial. ¿Ya no hay punto de retorno aquí? ¿Se perdió la confianza? ¿Le perdieron la confianza a Vargas? Ese es el quiz del asunto. Una presidencia, en cualquier órgano colegiado, debe gozar del voto de confianza. Este se perdió. También debe gozar de un reconocimiento para construir decisiones colegiadas bajo consenso. También, pues, al perder el voto de confianza. Y, pues, ese fue otro de los argumentos que expusimos para tomar esa decisión. Las llaves de la oficina, pues, no creo que el ministro Vargas las quiera entregar. Dice que va a ir a la Corte, va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras, ¿no hay un limbo, no hay una especie de limbo en el tribunal sobre quién preside cuando se están calificando procesos electorales resolviendo impugnaciones? El tribunal es un bien público, Manuel. Entonces, las puertas están abiertas a todos los magistrados y magistradas que tomamos decisiones y a los usuarios del sistema electoral. No hay ningún riesgo. Ayer mismo decidimos 38 juicios en materia electoral. Pero ahorita podrían sesionar o no pueden sesionar en tanto no se termine de clarificar esto. Podríamos sesionar. Sí, pueden sesionar. ¿Y convocarías tú en tu calidad de presidente el tribunal? Ese fue el acuerdo que se tomó ayer por unanimidad de los presentes en la sesión pública o, por mayoría calificada, si lo quieres ver así, de cinco de los siete integrantes del plan. Cinco de siete. Nada más para no obviar el tema, el presidente hoy puso un supuesto tuit, una imagen, algo fabricado en la mañanera en donde alguien que se hizo pasar por ti insultaba al presidente López Obrador. Magistrado presidente, ¿algo que decir sobre el tema? Ya lo dijiste tú, Manuel, fue un montaje para desacreditar mi labor en el tribunal y reitero mi profundo respeto a la persona y a la investidura del presidente de la República. Yo denuncié los hechos el 9 de octubre de 2020 ante la Fiscalía General de la República. No hubo un tuit, es falso, y fue una fake news. Fake news, entonces.